El patrullero de altura centinela de la Armada Española está de misión durante la primera quincena de abril. Haciendo honor a su nombre, vigilará y mostrará presencia naval en aguas del Saco de Cádiz, Estrecho de Gibraltar, Sureste Peninsular y Peñones de Soberanía Española en el norte de África. La previsión es que recale en Melilla con el objetivo de mostrar presencia en la ciudad. Se trata de una operación permanente de seguridad marítima para la que el buque se integra en el mando operativo marítimo. Para llevarla a cabo cuenta con una dotación de siete oficiales, diez suboficiales, 29 militares de tropa y marinería y un equipo operativo de seguridad. Al mando está el capitán de corbeta Miguel Pereira Martínez. Además, el buque desarrollará la misión con la colaboración de un helicóptero SH-60B de las décimas cuadrillas de la flotilla de aeronaves de la Armada, con base en rota. El centinela fue construido por Navantia y entregado a la Armada en 1991. Es el segundo buque de la clase Serviola, con numeral de costado P-72. Su base de estacionamiento está en Ferrol, La Coruña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!